El primer ministro de Haití, Ariel Henry, rechazó este lunes dejar el cargo al considerar que es el 7 de febrero cuando concluiría el mandato del asesinado presidente Jovenel Moïse. No marca el fin de su gobierno interino, dice él. Mientras, dos grandes grupos se disputan el poder y las tensiones y convocatorias a protestas también afectan las ventas en los mercados fronterizos. César Montesinos con más. La situación en el vecino país de Haití continúa siendo de suma tensión. Debido a que hoy se cumple precisamente el periodo de Jovenel Moïse si estuviera en vida. Sin embargo, ustedes saben que a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse se ha desatado un clima de inestabilidad e inseguridad en Haití. La gente está protestando que el presidente tiene que irse para que viene otro presidente nuevo que viene a trabajar en favor del pueblo entero. Yo no sé si tengo un presidente bueno para Haití. Ahora Haití no tiene nada ahora, oíste. Mientras que algunas manifestaciones se han producido hoy en algunas barriadas de Puerto Príncipe, así como en otras ciudades del interior, reclamando de que ya se coloque un nuevo gobierno que pueda trabajar por el bien del país. Los jefes de Haití no tienen, no tienen su responsabilidad para que se frena la situación que está pasando allá. Como consecuencia de la situación que vive el vecino país de Haití, las ventas en los mercados fronterizos disminuyeron según manifestaron comerciantes. Si en allá hay problema, eso es una cosa terrible, porque aquí en el mercado se siente. La venta han bajado, la gente de Puerto Príncipe se puede bajar para acá. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Bueno, y el COE mantiene nueve provincias en alerta verde ante los efectos de una vaguada que continúa incidiendo al sur del país y que podría ocasionar crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas. Las demarcaciones en alerta verde son las siguientes. Tenemos a Monte Plata, el Ceibo, la Altagracia, Atomayor, San Pedro de Macorís, también Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel y también La Vega. La institución informó que debido a las recientes lluvias, 24 acueductos están fuera de servicio y un puente se encuentra afectado. Nosotros, uno de los cuatro dominicanos desaparecidos al zozobrar su embarcación en aguas de las Bahamas, había vendido una tienda de ropa para costear el viaje y lograr la reunificación con su familia en Estados Unidos. A 16 días del naufragio, sus familiares expresaron en el sector Los Mameyes que se mantienen a la espera de información en torno a su pariente. Vladimir Núñez conversó con ellos y esta es su historia. La esperanza es lo último que se pierde. Fueron las primeras palabras de la madre de Ricardo López, quien es uno de los dominicanos desaparecidos, al zozobrar la embarcación en aguas de las Bahamas el pasado 22 de enero. No le encuentro sentido a esto, porque aquí él estaba bien, él estaba bien, porque inclusive él hizo un trabajo ahí, tenían una boutique, trabajaban en su boutique, estaban tranquilos. Y yo no sé qué fue lo que pasó. Sumida en la más profunda angustia, María Cuevas describió lo que ha significado las últimas dos semanas sin tener información que permitan saber la situación de su hijo. A mí me llamaron donde yo vivo y me dijeron así de repente, tu hijo se ahogó, yo me iba a morir. Imagínense, para una madre que le diga, de un momento a otro tu hijo se ahogó. Me iba a dar un infarto ahí mismo, me iba a dar un infarto a mí también. Que la suerte fue que me había tomado mis medicamentos. Cuevas manifestó que nunca su vástago de 30 años había expresado sus intenciones de salir de manera ilegal en busca del sueño americano. Yo no tengo esa información de decirle, él lo hizo ese día o quién le inculcó eso, yo no sé. Ricardo López fue deportado de los Estados Unidos, donde residen sus hijos junto a su esposa. A veces la vida le trae cosas a uno que uno no quiere, pero estamos todos muy congestionados, muy deprimidos con lo que ha pasado por ese joven. Ahora María Cuevas implora a las autoridades de Cancillería, permitirle viajar hasta las Bahamas en busca de información sobre la ubicación del segundo de sus tres hijos. Radíbar Núñez, Noticias S.N. Entre llantos y consignas contra la policía son velados los restos de uno de los dos jóvenes muertos a tiros por una patrulla de la institución la madrugada del domingo en el Santo Domingo Este. Héctor de la Cruz tiene los detalles. Amigos de la víctima que presenciaron el hecho, cuentan que se detuvieron por gasolina cuando agentes de la policía dispararon contra ellos prácticamente sin mediar palabras. Ellos llegaron y sin algún motivo a ninguno entraron a tiro. Por él tenía el motor apagado porque él estaba echando gasolina. Entonces él me preguntó, ¿para dónde tú vas? Yo le dije, no, para el barrio. Y la hueva se paró atrás y comenzaron a tirar. Desde que ellos se desmontaron, comenzaron a tirar y yo le dije, corre, corre, corre. Pero yo pensaba, yo me nublé porque yo pensaba que era como para arriba. Pero después yo se me puse en adelante y yo vi que le estaban tirando a ellos. Y el coronel le decía, dale, 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 que se van a ir. Familiares de Yanel Samuel de 21 años dicen que el joven se ganaba la vida como mecánico, aunque soñaba con ser arquitecto. Eso es un dolor que no, es algo que yo no esperaba, no esperaba de verdad. Es algo, yo le hago un llamado al presidente de la República Dominicana, que hoy fue mi familia, pero puede caer otra. Fue un abuso de parte de ellos. Él tenía el motor apagado y ellos sin media palabra llegaron y le entraron a tiro. Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, aseguró que las investigaciones preliminares indican que las víctimas se desplazaban en motocicletas junto a varios amigos. En el momento de la acción se habla de que un circuito de motociclistas entre 10 y 15 motociclistas habrían estado rodeando un vehículo con intenciones que hasta el momento desconocemos. Se habló en un principio de asaltar a los ocupantes, no obstante, todavía no tenemos nada concreto. Según los testigos y el cuerpo del orden público, el hecho sucedió alrededor de la una de la madrugada del pasado domingo en la calle Puerto Rico, esquina San Vicente de Paul, en Santo Domingo Este. El vocero de la policía aseguró que la institución trabaja en la investigación del caso para conocer todos los detalles y dar un informe completo. Héctor de la Cruz, Noticias. S.I.N.E. Y vamos a pasar a los videos que ustedes envían a través de nuestro número de WhatsApp, como este caso, donde sin seguridad se encuentra el cementerio del Distrito Municipal de Pedro Sánchez en el Seibo. Familiares de quienes viven allí piden a las autoridades tomar acción para prevenir lo que los delincuentes les roben, las osamentas, porque solo han colocado alambres de púas. Son los residentes en las inmediaciones a este cementerio los que están expresando la queja. Reportan cúmulo de basura en la avenida Iberoamericana en Santo Domingo Este. Piden la atención del alcalde Manuel Jiménez la o antes posible para revender la situación cuando llueve. Ese video interesante, ese caso que ocurrió en su comunidad, usted puede enviarlo a este número, el 809-535-8383. Inmediatamente lo hace, se convierte en un casa noticias.